Un poco más, un poco más... ¡Dios! ¿Qué coño ha pasado? ¡Hola, Akbar! Creo que fue un... Verde. Abajo. ¡Hola, Akbar! ¡Hola, Akbar! ¡Hola, Akbar! ¡Hola, Akbar! ¡Hola, Akbar! Revisaros, me decís si está ahí bien. Hay que limpiar esta casa. Asalto esta casa de aquí. Revisarla. ¡Venga, una! La casa, la casa, la casa Venga, uno, ¿dónde está? Tengo unidades civiles a la derecha hacia nosotros, son civiles Ha habido tiros, acá, desde la... Civiles, civiles Vale, casa despejada Señor, ¿dipalamos contra los civiles? Dios, joder El civil ha explotado, el civil ha explotado No jodas Fondo, fondo, tenemos infantería con fusiles Infantería Con fusiles Tirador, tengo un tango en el azotea, a lo lejos, no lo puedo dar En la carretera, en la carretera, rumbo 40, fusiles Pasado, rumbo Ocetea, ¿dónde? ¿Rumbo? Está en las casas de la derecha, rumbo 60, aproximadamente, no lo veo Recibido, tengo cuidado por la carretera He visto gente, he matado a uno Vale, controlamos la carretera Asalto, ¿cómo va la limpieza de esta casa? Está limpio, está limpio Va a caja de eso ¡Ponle los nervios, macho, porque parece que están aquí al lado! ¡Dios! Cuidado, que nadie pase el perímetro de seguridad ¡Casa despejada, señor! Ok, tiene azotea para que controle No veo nada ¡Joder, qué bestias! Como sigamos así, nos vamos a cagar el puto pueblo ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! Carretera principal, avanzan ¡Allahu akbar! ¡Joder, cabrón! ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Pesao! Están en carretera principal, carretera principal Dos elementos Vamos a la bala de plástico, ya te digo Dos elementos Carretera principal, lado izquierdo Detrás del vehículo incendiado, al fondo Recibido Cuidado Que sean realmente Suicidas, ¿eh? Tienen carácticos Recibido Hijo de puta, cabrón Es que es muy difícil porque Hostia, hijo de puta ¡Qué cabrón ese! ¡Qué cabrón! Se avanza uno con un Con un Con En el suelo En el suelo, en el suelo ¡Con bomba! ¡En donde Seto! Ha batido, ha batido el que estaba ahí Joder, cabrón Madre mía, no Le puedo dar Le he dado con la granada No le doy ¡Qué cabrón! Arriba Aliados Se han abierto derecha e izquierda Las unidades que corresponden Viene con Hombre con mochila y Karasnikov Por el lado derecho Por el lado derecho En la cartera principal Afirmativo Ok, asfalto Acercaros Hacia el vehículo Destruido de gasolina Mira Toqueada Joder, ha explotado el cabrón Le he matado y ha explotado Si se acaba de reventar Sí, le he visto Con mucho cuidado chicos Agachados De entrada Después Cubriendo Si puede ser por la izquierda ¿Cuándo ha aparecido este? Venga Os paráis Disparáis A todo lo que se mueva Y seguís avanzando ¿Cuándo ha sacado tanto material explosivo? ¿Cuándo ha sacado tanto material explosivo? ¿Cuándo ha sacado tanto material explosivo? Que bueno Nos da la malla Abriros Derecha e izquierda Ah, saliendo Pero ¿Qué coño ha sido eso? ¿Dónde ha sacado tanto material? Equipo de asalto Casa de la izquierda Registrarla Y tomar esa posición Equipo de asalto izquierda Equipo de apoyo Hacia la derecha Despacio ¿Cuánto tengo? Sí, sí Puede ser, sí ¿Por qué cojones? Pues está destrozado todo ¡Coño! ¡Dios! Pues es la que había antes Como la de primera Como la segunda Que hemos visto ¡Hostia, mira! ¡Rocas, rocas, rocas, rocas! ¡Rocas, rocas! ¡Rocas, rocas! ¡Avalancha! ¡Avalancha! ¡Eso era para nosotros, eh! ¡Dios! ¡Avalancha, rocas, por suerte! ¡Dios! ¡Ve a la roca, esa! Oyer, o trincheras Aquí a la derecha Hazme vuelta ¿Todo el mundo bien? Cuatro verde Retaguardia está despejada No nos están encerrando, ¿no? La casa la ha dejado chacolera ¡Cabando trincheras! Muy bien nos trae el camión Todos al cruce primero Todos al cruce primero No vamos a limpiar todas las casas Seguimos con nuestro objetivo ¿Va a subir por el norte? Seguimos por la carretera No, no, ¿quién? Nos vamos al norte, sí Vale, les espero En el cruce En el cruce no Avanzando, ¿de acuerdo? Vale, limpio esto Volvemos al cruce Como dijo Mando Por donde hemos venido detrás, ¿vale? Ahí Vale, estamos en el punto delta El vehículo está llegando Tenemos que embarcar todos Y ponernos en nuestra posición Rumbo norte Venga Vale, Kelvin baja No dudes, Kelvin Si paras, paras Si avanzas, avanzas Pero lo que no puede ser Es ir dando golpecitos Señora, al norte veo Humo rojo Han lanzado humo rojo Parece que hay Morteros Embarcamos, ¿no, Limán? Vamos a esperar Estoy yo Soy avanzado Vale, no disparéis No disparéis No disparéis Coño, ¿haces ahí? Joder Sin avión Lo he dicho Lo he dicho ¿Que te ibas a esa distancia Hacia el norte? ¿Has dicho? Sí, afirmativo Afirmativo Que yo os esperaba aquí Lo he dicho, señores Yo no lo he oído, ¿eh? Está grabado Por eso, por eso digo yo Lo habrás grabado tú Pero yo no lo he oído Ha habido mucho ruido No puedo decir nada Ha dicho el avance Pero eso no es el avance Ven aquí, cabrón A patear Ten en cuenta Que todo lo que dices tú Yo lo repito A las unidades Para que sepan Dónde está ¿Estás librado? Menos mal que tienes mala puntería Cuidado Cuidado Dos, dos, dos No Algunos ha quedado Creo que hay otro Sí, creo que hay otro No lo veo, ¿eh? No lo veo ¿Avanza el espacio? Hombre, es bomba Sí, avanza el espacio Voy a la carretera Espada del espacio Llevador Llevador Sigo Izquierda a tu mano Sí, voy a la carretera Madre mía Unidad Al, de la carretera No hay, avanza, avanza Izquierda A ver si podemos irnos Por la carretera Alfa sale de la carretera Sigue, sigue Izquierda Tira. ¿Esa vio? Sí. Ahí sí que tenéis. Están por las piedras. Aquellas piedras. Izquierda, izquierda. Piedras. ¡Acto, acto! ¡Enemigos, enemigos! Hay muchos enemigos. Enemigos. ¡Rombo 2, 50! Vale para abajo y los cogeremos. ¡Partillero, dispara! A ver, de abajo. Venga, acércalos a las piedras, chicos. Hay muchísimos enemigos abajo. Joder, hay un huevo de enemigos ahí abajo. Es que no quería... No quería esto. Están abajo. Necesito llegar a las piedras. Ahí, donde he tirado la granada. ¿Los habéis visto? Acimo. Llegar a la piedra. Joder. ¿No hay viento ya? No. Véalos, veo. Blanco derecho, enemigos. Ok, tiene que haber por todos los lados. Blanco izquierdo parece despejado. Fuera. 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 Una pickup artillada sin conductor ni artillero en medio. No sé quién nos dispara. Creo que veo uno. Vale, los veo. Están en 300 en medio de un pasillo. Vale, a la derecha de la pica de ortilla. Sin nada, hay un camión. Parece militar. A ver, tenemos que disparar desde aquí. Tomar posiciones porque nos están disparando desde el pueblo. Hay varios tangos al guis... Adelante. Vale, hay enemigos por allí. Vale, tenemos... Eso es. 320 he visto un vehículo. Está batido, eh. Está batido, señor. Está en conversaciones. En el pueblo, en el mercado. En el pueblo, en el mercado. Asalto, abajo. Asalto, abajo. Asalto, abajo. Rapidito, hacia el humo. Chicos, abajo. Tenemos que cubrirnos de la derecha en esta loma y avanzar hacia la izquierda. Faltamos whisky entonces. 295, varios tangos. 265 es nuestra ruta. 265, ¿vale? Tenemos que bajar al valle para estar menos a fuego de todos ellos. Copiado. No los veo. De hecho, no veo si delante tenemos. Hay mucha agitación. Veo muchos tangos en rumbo 285 o 295. Hacia el aeropuerto. Vale, si bajamos al valle, iremos hacia nuestro objetivo, ¿vale? Y conseguiremos llegar a la carretera. Vale. Estará ahí de encima. No sé dónde está. Apoyo, ¿estáis listos para bajar? Sí. Kelvin, ¿estás en la ametralladora? Pon ahí las piedras, las piedras. Vale, Kelvin, el vehículo está a mano para bajarlo. Ya se están dando, ya. ¿Os están dando de la derecha? No lo sabemos. No lo vemos. Están todos llenados de... Tengo un vehículo, es un brindado. Rumbo. Tengo un lanzador. Rumbo, 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 rumbo. Desde vuestra posición está en... Joder, macho, que te está atravesando. Distancia. ¿Está en movimiento? No, no está en movimiento. Quedalos quietos. Estoy intentando comunicar. Eliminado. 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 Joder, que tiros tiracos, tío. Tengo bien calibrada el arma hoy. Cuidado, al loro, al loro, cuidado. Cuidado, al loro, al loro, al loro. ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Rápido, 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 rápido. Está en medio de los árboles y... ¡Uh! Mirad. Están entrando por 300. Cuidado, cuidado, cuidado. No vemos nada desde aquí. Necesitamos que nos quitéis. Ya estamos intentando abatirlo. Por eso quiero que estéis quietos y tumbados. Es que no puedo desde ahora mismo. Está disparándoos a vosotros. Número dos. Nos disparan de varios... Número tres. Está en rumbo 300 y creo que está a unos 300 metros. Espérate que lo voy a confirmar. Hay uno que... Tenemos un vehículo, tenemos un vehículo. Un BMP, BMP. Que sí, que se está disparando a jefes. Dios. Estamos intentando avisar. Vale, chicos. Tenemos otros que nos están disparando en 220. Igual los ven... De nuestra posición. Señores, tenemos un herido en medio. Negativo, negativo la comunicación. Bien. ¿Necesitáis ayuda médica? Nos disparáis, cuidado. No. No es a vosotros. Tenéis un tango a 10 metros. E intentar atender al herido. No podemos daros hasta que carguemos el vehículo. El tanque está en 310. ¿Lo ves o no lo ves? Pues dale. Sí, pero... Dios. Es que no me funciona. No sé qué ha pasado con mi calibrador. Terminado. Terminado. Joder, esto hay que me salgo. No. Las pasas por alto. Hay un huevo aquí de gente. Retiro lo de que era fácil, que no quería que nos diesen. Ahora sí que nos quieren dar. ¡Joder! Qué tiraco, tío. Qué tí puto tiraco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Que me maldo! ¿Lima? Dime, ¿qué pasa? Verificando. Verificando, Lima. ¡Pasaros a los del muro! ¡Pierda! Esto estoy fallando. ¿Por qué se me van tan lejos, tío? Retroceden. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Pasaros a los del muro! Estamos jodidos aquí. ¿Dónde estáis? Le lanzan humo. Nos disparan por todos lados. ¡Humo! 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 Al loro que están haciendo fuego. Cuidado, mucho, mucho. ¿Ha caído Lima? ¡Humo! Nos disparan de 20, de norte más o menos, por debajo del muro de las pírales que estáis. ¡Mierda! Cuidado que me están notificando aquí. ¿No está Lima? ¡Humo! ¡Ha caído, ha caído! ¿Has herido o ha caído? Está herido, no lo sé. ¡Mierda! ¡Dios! ¡Dios! Me tienen fichado. ¿Es que le gustan? ¿Ves el humo? Sin heridas, pero está muerto. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rumbo 20! Lima ha caído, eh. Ahí lo da, ahí lo da. 20, arriba. Vale, ha batido, joder. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué coño es? ¿Qué coño es eso? ¿Suena? ¿Mortero? ¡Mortero detrás! ¡Morteros, morteros, morteros! ¡Morteros! 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 ¡Matero detrás de la guardia! Estaba verificando. ¡El imá caído! ¡Le coincido al hunt! Vamos a avanzar un poco más a cobertura hacia Whisky, nosotros que estamos abajo Sí, estamos con los muros, nos van a cubrir los muritos estos No los veo, 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 ¿los tenéis? A esta gente sí, lo tenemos ahí abajo Ya, ya, pero los enemigos Esto, ¿vale? Joder, hijo de perra Te veo, cabrón Tenemos que seguir avanzando Perra, maricon Vale, tenemos tangos Lo tenemos a la izquierda, a la izquierda, estaba disparándonos uno, lo he matado Vale, tenemos a Lima caído, aquí se tiene que hacer cargo de onda Cuidado que nos está disparando también otro del otro lado No veo dónde, estoy buscándolo Joder, la madre que lo parió Elcano está Elcano Seguimos avanzando un poco más Intento... Vale, os veo, os doy soporte, ¿estáis avanzando por el muro? Sí, parece que nos dispara alguien de nuestro sur, ¿vale? Sí, estoy intentando ver, pero no veo todavía nadie, hay mucha vegetación Y tened cuidado, retaguardia su eco No tenemos comunicación con las otras unidades, tened cuidado Que alguien coja la radio larga y que comunique, por favor Pero estoy buscando, Japo Vale, bueno, en realidad son varios porque están disparando, deben ser dos o tres Mira, mira, al fondo, al fondo, al fondo Vale, 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 estamos manteniendo Eliminado, eliminado, eliminado Tenemos enemigos a nuestro whisky, vamos a asomar un poquito y vamos a ir bien Si no sabemos de dónde les dispara, os tumbáis, ¿vale? Otro, dos, 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 dos Eliminado, uno Joder, madre mía, qué tiracos ¡El izquierda! ¡Rumbo, dos, cincuenta! ¡Dos, cincuenta! ¡Cabrón! ¿Dónde coño estás? ¿Está alguien detrás mío? Sí Estoy a tu izquierda Vale, cuidado, me tienen pillado, ¿eh? ¿Dónde, dónde? ¡Rumbo! ¡Rumbo, dos, sesenta! Detrás del muro Vale, según veo, pero te llevas radio corta Vale, tengo, tengo otro tío, lo veo, lo veo ¿Lo ves? ¿Ese, ese de ahí que he disparado? Bien, 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 ese, 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 ese Vale, espera un momento ¡Esa asoma ahora! ¡Tío, es hijo de puta! ¡Bien, perfecto! ¡De puta madre! Muy buena Te sigo buscando Copy Vale, ¿y cenice? Vale, me empieza a asomar, ¿eh? Cuidado, agáchate, agáchate que te funden Voy a ver, ¿y cenice? ¿Dónde está cenice? ¿Cenice, estás? Sí, afirmativo ¿Habéis lanzado humo azul, no? Jefe, ¿habéis lanzado humo azul? Así es, asalto, lanzó humo azul Nuestro lima de asalto herido ¿Quién, jefe? Así es Cenice es el médico, ¿no? ¿Tenís médico? Negativo No tiene impulso ni presión arterial Vierda, está muerto ¿RCP? Cenice, haría falta bajarla allí para estar recuperando, ¿eh? ¿Vive? He comunicado con las otras unidades Le he dicho que hemos lanzado humo y la situación que tenemos Eh... Japo, tengo uno ¿Dónde? En la terraza A unos 300 metros ¿Humo? ¿Iquero del humo amarillo? ¿Humo azul? Izquierdo del humo azul Azul, asalto Dentro de los árboles, una terraza, no veo Dirección 235, exactamente Lo veo, visto Eliminado Sí, estoy que me salgo ahí Me desplazo hacia humo azul Cuidado porque seguimos teniendo disparos ¿Dónde? 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 Sigue buscando que está más Hay más O sea, cuidado Al loro, ¿eh? Que me disparan Esto es muy raro ¡Hijo de puta! Mira, 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 dónde ha caído la bala Mira, mira dónde ha caído la bala Cuidado Sí, igual que pero te No hay ninguna herida Pero ha muerto ¡Uh! Cuidado, agáchate, agáchate, agáchate Agáchate, agáchate Agáchate, agáchate Lo tengo, lo tengo ¿Dónde? ¿Rumbo? Ubica exposición, me... ¡Rumbo! Eh, he perdido el rumbo Me estoy acercando hacia dónde creo que estaba Eh, hay un... Veo un muro Pero no veo... Veo unos muretes Pero no veo los árboles Tienes un muro haciendo arco ¿Vale? Hostia, han dado alguien, ¿eh? Sí, lo veo Pero en ese punto a la derecha o a la izquierda De ese muro Lo veo, ¿visto? Lo he perdido, lo he perdido Creo que está ahí detrás del seto, ¿no? Sí, está ahí metido entre esos arbolitos Al lado del muro curvo ¡Hijo de puta! Ahí lo tiene, justo Abatido Joder, de puta madre Genial, tío Menús Potter Me ha... Me he pillado Vale, necesito dar soporte a esta gente ¿De acuerdo? Voy a irme a la izquierda otra vez A intentar coger la altura Porque tengo que estar viéndoles dónde están Hostia, ¿qué es lo que están lanzando ahí? Tengo otro, tengo otro ¿Dónde? ¡Rumbo! ¡Rumbo! Dirección 260 La puerta En esa puerta que hay en 260 Baja en el muro Hay movimiento Saliendo dos Uno fuera Lo he visto Y a la izquierda, a la izquierda A la izquierda del muro también hay otro Sí, son tres o cuatro Atención, vienen tres o cuatro Hacia vuestra... Hasta vuestra dirección Me cargo, me cargo Vale, ese parece abatido Vale, pero necesito... Necesito... Hay otros dos masos a la izquierda Te aviso Ahora mismo esos tres que tenía visto Lo hay, pero tiene otro para ti Espérate Al fondo, estoy viendo al fondo uno también Pero está muy lejano ¿Os parece si retrocedemos? Sí, pero está muy lejano ¿Nos reagrupamos? Dirección 260 Pero está bastante lejos Y está metido en el bosque Al fondo Vale, veo a nuestros aliados Cuidado, hay que darle soporte a esta gente Deberíamos retrasar Si tenéis aquí, retrasar Ir para atrás Japo, ¿te parece si nos reagrupamos? Afirmativo, hace atrás Tengo uno más que se me ha ido, eh Que está en las choperas del fondo Dirección... Hay que darle soporte a esa gente En donde las rocas, donde estabais antes Recibida Chicos, no puedo correr He checado y no tengo heridas Yo tampoco Yo tampoco Estoy muy cargado Muy into Rumbo Lo veo, visto Visual, visual, visual Se te ha ido izquierda de arriba No Mierda Al loro con ese de que es Aparecerá por algún lado Por el rumbo que se estaba moviendo Tienes que salirte en 265 Está eso muy, 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 muy sucio Al loro Sí Vale, contactos Rumbo derecha Tres hombres Vamos ya hacia vosotros Dos ochenta Creo que dos ochenta Dos ochenta dos noventa Un momento Al loro, al loro que me disparan Hay tres En la carretera Vale, cuidado Pero creo que a la izquierda me están viendo, eh Ok, no, tranquilo Te aviso Son cuatro, eh Son cuatro A la izquierda Loro, que no sé si hay gente más cercana Ahí, ahí Cuidado, eh Cuidado Que la izquierda Uno muera Joder Vaya excursioncita Eh, baja Japo, un poco más alta Está andando Mierda, te cargo Vale Tienes uno en la carretera Y otro de blanco Que te va a salir Sí, 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 sí Se terminó Se terminó Me está exponiendo mucho Del lado izquierdo Lo que había por aquí Bueno, esta parte más o menos estaba no limpia Pero vamos, quedaba Pero madre mía lo que había ahí Se acabó Se acabó Se acabó esto Madre mía lo que había ahí Lo que había ahí Por Dios Alca no tenía sueño Es que os habéis metido en el medio medio Mola Mola Esta parte de aquí Mola mucho la misión Lo que pasa es que tenía una sensación De que no te querían matar en ningún momento Y luego aquí Folladas No te querían matar A mí me silbaban las balas No, no Al principio Pero en las otras En los otros No sé Desde el otro lado Como te avisaban tanto Aló Aló Alvado Alvado Bueno, yo que iba en cabeza Ha estallado el vehículo Y el único que quedaba vivo Era el que lo conducía Alcano